se puede ganar una copa de campeones desde la segunda división qué tal amigos cómo les va aquí les habla josemaru46 hoy día tenemos un experimento en modo carrera con el mode cambio de la cuarta división de inglaterra y vamos a ver amigos se puede o no ganar una copa de campeones desde la segunda división y cómo lo podría amigos hacer esto a ver tendríamos que ganar una de las copas de inglaterra lo que la cara boca y también las emirates efe acá y de ahí de repente amigos podría ir la fase de grupos o también a las rondas de eliminatorias de la europa league si todo sale bien no así que la misión es que estamos ahorita en cuarta división la siguiente campaña estaríamos en la tercera en europa league y en la siguiente amigos en la tercera campaña estaríamos ya en segunda división pero ya en copa de campeones si ganamos la europa league como saben si ganas la europa league vas a ir a la copa de campeones en la temporada que viene así que amigos veremos si lo conseguiremos o no en este modo carrera pero bueno amigos como saben con los juegos que tenemos aquí en el mode cambio es prácticamente imposible hacerlo ya que ninguno llega a 70 de media y pues tenemos que buscar jugadores para que conseguamos el objetivo de este experimento así es ganar la champions league desde la segunda división así que amigos me dieron para gastar prácticamente 700 millones para conseguir el efectivo de conseguir la copa de campeones desde la segunda división y bueno así que aquí tengo la lista de los jugadores para traspasos tengo a mbappé javier sancho galverde o nana come su ley de mb le berner también está bueno richarlison rush for jiménez grimaldo y también está amigos clóster man de alemania lo más seguro es que a lo mejor no copia todos los jugadores porque sandía la verdad es demasiado caro ya que lo más seguro que mape cuesta unos 150 millones de euros pero bueno así que nos veremos amigos en la siguiente campaña de este modo carrera y qué tal amigos cómo les va aquí les habla josemanu 46 y conseguimos el ascenso a la tercera división hicimos 130 puntos y también ganamos la emirates fa cup le ganamos al city por 2 a 1 también le ganamos vamos a ver al totteham en la ronda 6 al southampton también le ganamos al naughty hand forest también le ganamos amigos vamos a ver en ronda 4 al cardiff y así a ver así que amigos me gasté prácticamente los 700 millones que tenía para este modo carrera con el morecan vea lo pueden ver y pichamos esta campaña por ejemplo saber en historial en mi club el más caro fue bueno verner 90 millones también está sancho con 88 tenemos a suele con 74 javers también tenemos a onana jiménez 56 días también está grimaldo dembele valverde clúster man rice y así a ver tenemos que más caros amigos del equipo en finanzas es verner vale 70 millones de euros y 88 de valoración así que amigos ganamos la emirates efe a copa así que deberíamos ir al europa league en la temporada que viene por ganar la copa de inglaterra así es y bueno amigos nos veremos ahora sí en la temporada que viene y estamos aquí amigos en la siguiente campaña estamos en la tercera división de inglaterra en la liga one o liguan así es y está la liga uno de inglaterra tercera división y lo conseguimos a ver conseguimos amigos el pase europa league en esta temporada de la tercera división ahí está jugaremos frente a ver este grupo el fenerbahce el guimaraes y el midland en el grupo de de la europa league de tercera división así que amigos tenemos que ganar sí o sí estrope league para conseguir el pase de la copa de campeones y también llegar a segunda división para la temporada que viene no y básicamente esta campaña creo que menciona los despechajes vamos a ver hasta la nada de repente algunos cambios en el equipo pero hasta sigue bien los jugadores ahí está y nada amigos así nos veremos al final de esta temporada y llegamos amigos al final de la campaña este modo carrera con el morecambe y conseguimos el ascenso a segunda división está también invictos y como no fue en europa league vamos a ver también lo conseguimos obviamente para este vídeo le ganamos el arsenal por cuatro goles a uno así es y quisimos escuchar que es para esta temporada vamos a ver oficina traspasos historial veamos amigos a esta estamos de portero por 22 millones y nada más así que amigos el equipo como si hasta ahora por ejemplo el más caro es ya tenemos acuerdos con 90 de media tenemos a verner sancho y amigos también está javers junto con onana así es a ver veamos me creció más cuatro amigos javers con 90 de media también está timo ver con 90 sancho con 90 suele con 89 onana con 90 y jiménez amigos con 88 de valoración bueno ahora sí amigos en la siguiente campaña tenemos en segunda división y jugaremos la copa de campeones así es desde la segunda división de inglaterra así que veremos amigos cómo nos irá en la siguiente temporada y llegamos amigos a una final de copa de campeones desde la segunda división con el morecambe vamos a ver cómo nos fue también en la segunda división en la fl championship ahí está solamente perdimos un partido y cómo nos fue amigos en la copa de campeones la champions league a ver le ganamos bueno prácticamente jugamos frente al libro le ganamos por 50 global también le ganamos al barcelona y también le ganamos amigos al dormón y aquí están los grupos a nápoles brujas y también el celtic así que amigos lo conseguimos prácticamente llegamos a segunda división y también jugaremos la final de la copa de campeones se puede hacer si en modo carrera y bueno veremos cómo nos fue también fichajes en traspaso esta campaña historial por ejemplo fichamos a ver vendimos a méndez gómez compramos a ederson 22 millones y también compramos amigos asomar por 24 millones de euros vamos a ver cómo está el equipo hasta ahora la plantilla el menú pero vamos a ver más caro es debe ser javers o sancho está saber con 93 de media valor ya 150 millones de euros tendremos a verner con 92 también está sancho con 92 amigos jiménez onana de embele y así amigos no está grimaldo díaz clúster man todos los jugadores de el morecambe fc así es así que no llegamos ahora sí a la parte final del vídeo se puede hacer si se puede hacer amigos jugar una copa de campeones de segunda división sobre todo amigos desde inglaterra ganamos prácticamente la emirates de fea cup de ahí ganamos también la europa league y llegamos en la tercera campaña en segunda división jugando la copa de campeones y aquí tenemos en la final frente al manchester city lo más seguro que también se puede hacer en otras ligas pero va a ser un poquito más complicado porque no tenemos tercera y cuarta división no como es el caso de repente de italia españa ya tenemos tercera edición en alemania así que lo podría también hacer posiblemente pero bueno amigos así llegamos al final del vídeo un saludo y hasta la próxima adiós y ahora el día que todos todos los jugadores de la fútbol han esperado Millions will be watching around the world It is of course the biggest final in club football The UEFA Champions League final Welcome to the commentary box Derek Ray here joined by Lee Dixon It's Morecambe facing Manchester City A fire against the crossbar Thunder's clear Well it was a decent effort I thought it was in to be honest with you Sancho To the goal that puts them ahead Keepers contribution but what next It was well stopped Well the positioning is everything for a goalkeeper And he was in a good position then And firing it into the And a strong glove on the ball And play that time Well that's the moment He would like to airbrush from history He's thrown it straight to the opposition Oh a perfectly timed pass He's in behind the defence here He must finish And it's gone in A late goal to put them ahead In the Champions League final And the final whistle The cut issue is settled A story of one side celebrating And the other distraught And Lee, memories are being made Yeah absolutely It doesn't matter how much money you've got in the bank Players will always look back at moments like these These moments where you pick was the most important one They're all poised The Champions League winners And you can feel the emotion It's natural to reflect on this final But so much hard work has gone into the The Three-logue And that's the way it is And you can also throw it back That's the way it might be And that's the way it is The Will And let's make it Around here So much more You can also throw it в You can also throw it your ї